Estamos en vísperas de un torneo nacional que se va a realizar en San Juan, en niveles C3 y nivel D. Tenemos representantes de nuestro club que van a ser parte del selectivo provincial, con Paula Langui en nivel C3, Sofía Venezco, Elena Arzós, Celave y Dayana Martínez en nivel D. Queremos darle la mejor de las suertes a estas chicas que ahora, entre el 26 y el 30 de noviembre, se va a disputar en San Juan este torneo.